Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 4 de noviembre recordamos a San Carlos Borromeo Carlos significa hombre prudente Entre los hombres extraordinariamente activos a favor de la iglesia y del pueblo sobresale admirablemente San Carlos Borromeo Un santo que tomó muy en serio aquella frase de Jesús Quien ahorra su vida la pierde, pero el que la gasta por mí la ganará Murió relativamente joven porque desgastó totalmente su vida y su energía por hacer progresar la religión, por ayudar a los más necesitados Desea que un obispo demasiado cuidadoso de su salud no consigue llegar a ser santo y que a todo sacerdote y a todo apóstol deben sobrarle trabajos para hacer en vez de tener tiempo de sobra para perder Nació en Italia en 1538 Era de familia rica Los Borromeos Y el día menos pensado su hermano mayor a quien correspondía la mayor parte de la herencia murió repentinamente al caer de un caballo Muchos pensaron que ahora Carlos al quedar heredero de tantas riquezas dejaría la vida religiosa y se dedicaría a administrar sus inmensas posesiones pero fue todo lo contrario Él consideró la muerte de su hermano como un aviso enviado por el cielo para estar preparado porque el día menos pensado llega Dios por medio de la muerte a tomarnos cuentas y entonces renunció a sus riquezas Se ordenó sacerdote y luego de obispo y se dedicó por completo a la labor de salvar almas En el año 1520 había aparecido los protestantes como una señal de descontento por cierta falta que había en la conducta de muchos en la iglesia católica Entonces el sumo pontífice invitó a todos los obispos de todo el mundo a una reunión que se llamó Concilio de Trento Esta reunión se había suspendido y era necesario iniciarla otra vez para que reformara la iglesia católica y le diera ley que la mantuviera fiel y fervorosa y San Carlos trabajó intensamente y obtuvo que su tío el Papa Pío IV volviera a convocar los obispos Muerto el Papa Pío IV obtuvo San Carlos que lo dejaran irse al cargo por el cual lo habían nombrado hacía años pero que no había podido ejercer por estar trabajando en Roma el de ser arzobispo de Milán Es conocido como el padre de los pobres Lo mejor para no darse cuenta en invierno de que el lecho está exageradamente frío es ir al descanso tan rendido de tanto trabajar que no nos demos cuenta ni siquiera de las sábanas que están frías Tuvo muchas obras de apostolado quiso acabar con la asociación que se llamaba Los Humillados y con el pretexto de dedicarse a la vida espiritual se aprovechaban de las limosnas y se dedicaban a una vida escandalosa Estos en venganza mandaron un sicario para que asesinara al santo Estando San Carlos rezando una noche junto al altar el asesino disparó contra él pero la bala le pasó por debajo del brazo y no le hizo daño En acción de gracias por haberse librado de semejante peligro el buen arzobispo se fue por unas semanas a un convento de cartujos a rezar y a meditar y a hacer penitencia se rodeaba de buenas amistades y su muerte fue aún muy joven cuando tenía cuarenta y seis años Tenga Dios piedad de nuestras ciudades y pueblos y mande obispos y arzobispos como San Carlos Borromeo